Para acá, para dos cat Ay cabrón que viene de... A lo mejor se meten por el medio también Está plaseando mucho en medio En medio güey, ya métete el Naimarto No te angustre ya Acá te lanzo ya Naimarto Acá te lanzo ya Naimarto Acá te lanzo ya Lo que pasa que es uno de... La mayoría de la muerte ¿Atrás? Otro güey, otro atrás güey ¿Otro? No, no mames Mántase a los que no tienen vida No, no mames Ajá, no me sabías que... No güey... Ajá